Muy buenas a todos chicos, que tal, como estáis, seguimos con Final Fantasy 7, bienvenidos una vez más al canal y a la serie Bueno, hoy nos toca vencer, como veis en pantalla, nada más empezar al tipejo este que veis, arma última, vale Es el combate que ya tuvimos contra él en Midel, si no recuerdo mal Así que ahora por fin pues podemos darle su merecido, ¿no? En 5 combates diferentes, chicos, esto vamos a verlo poco a poco, vale, porque de hecho es un combate que no se puede tener único Es decir, no se la puede eliminar completamente en un único combate, vale, son 5 Y el último pues lo tiene, si no me equivoco, en Cañón Cosmo Pero bueno, eso ya lo veremos porque vamos a intentar vencerlo aquí, en este capítulo, vale Así que vamos a ello Vamos a ver, si disponemos ya de las armas finales de Juffie y Cid, Evangelio y Venus y Conformar, estos combates van a ser, vamos, súper fáciles Especialmente el arma de Cid, que es el que más vida quita Vale Vamos a poner con Cid, por ejemplo, corte doble Vamos a ir a lo rápido, vamos a preparar a conciencia, pero a lo rápido El equipo, vamos a ir Vale Corte doble, perfecto Vamos a meter también todas las materias, habilidad enemiga, que este tipo se va a prender una de las últimas habilidades, que es clama de sombra Así que Las equipamos y ya está Lo que no recuerdo es que esta habilidad era objetivo múltiple U objetivo único, eso es lo que no me acuerdo, sinceramente, pero bueno Las equipamos por separado y ya está Vale, a ver Van a hacer falta aquí, bueno, evidentemente magias de curación, como la habilidad viento albo, cura con recuperar, vale, importante que ya, pues, la magia cura 3 está disponible Vale Y, bueno, poco más Vamos a ver Larga fila, por supuesto, vamos a dejar la grupa atrás Y con tristeza Aunque creo que no teníamos tranquilizantes ¿Verdad? Bueno, no pasa nada No importa Vamos a ver Vale, cesador Este es otro de los, eh, accesorios Vamos, armaduras interesantes, chicos Ya os dije que, bueno, esta armadura, pues, reduce a la mitad los ataques físicos Vale, y arma última, digamos, que tiene bastante fuerza Con este, esta armadura, pues, reduciréis al daño a la mitad Vale, así que, importante que la equipéis Anima a la suerte, no, para, sí, para que quite más Muy bien Vale Vale Bueno A ver, si queréis poner, no sé, invocaciones Como, por ejemplo Eh, la potentísima Invocación Eh, va a Mucero Que no sé si está puesta Que va a ser que sí Con Cloud, vale Equiparla con Quadrimagia, chicos Para que podáis lanzar esa invocación cuatro veces Vale Con Cloud, vale Bueno ¿Qué más? Vamos a equipar SuperPG, por ejemplo A ver SuperPG, contraataque con Zip, también Y larga fila, vale Bueno Vale Así más o menos, bueno, está Más que preparado el equipo Para estos cinco combates Bueno, pues Allá vamos Vamos a ver Nos seguimos al viento fuerte Nos acercamos Y a combatir Vamos allá Vale Vamos a empezar lanzando en guardia Más última Eso Hacía mucho daño O poco daño Vamos a ver Hostia, pues Bastante daño, tío Acordaros que el arma de Zip Chicos Causaba más daño Contra más PM Bueno, en relación a su máximo Pues Tu diose, vale Así que no intentéis gastar mucho PM con él Para que El daño Pues sea Digamos mayor Vale, ya está ¿Ha escapado? ¿O no? Ah, no Bueno Vamos a ver Ahora sí Se la aspira, ¿verdad? Sí Bueno Una vez Tras quitarle Más o menos entre 15.000 y 20.000 Pues Escapa, vale Digamos que la vida total De arma última En todos los combates Es 100.000 Y cada 20.000 o 15.000 Pues escapa, vale Así que Como ya veis No se recibe En estos combates Ni experiencia Ni AP Ni nada, vale Esto solamente es Exclusivo En el último combate Cuando ya se la mata Completamente Y dar atención Porque hay que tener Bueno, bastante vista ¿No? Para seguirla Porque Fácilmente se la puede perder Como veis Pues ahora da vueltas Por el mapa Vale Esta que llega a un punto Que se cansa Y se queda parada En ese momento Pues se puede ya combatir Por segunda vez Vale, así que No la perdáis de vista Porque luego Encontrarla Bueno, pues Es bastante jodido Si os toca Pues tampoco pasa nada Pero bueno No la perdáis de vista En ningún momento Chicos Porque si no luego Os va a joder bastante Encontrarla Vamos Vamos Venga Haz una parada Tío Una parada rápida Ay Que mareo Por Dios Vamos Vamos Mi arma Venga No te muevas Quédate quieto de una vez La mayor recompensa Por cierto Vais a ver Que es Nada menos Que el arma Final de Cloud Chicos Arma final Pero para esto Pues Habrá que vencerla Completamente En los cinco combates Vale El último Creo que es un poco Más complicado Pero Bueno Tampoco nada De otro mundo Algo sencillo Pero la cuestión Está en Encontrarla Pues una vez La venzamos Entre combate y combate Que yo creo que Es más difícil Encontrarla Que combatir Contra ella Para que escape A mi siempre Bueno No sé Me ha parecido así Siempre ha sido más complicado Encontrarla después De matarla Que Matarla En el propio combate Porque ya lo veis No ha sido tampoco mucho Un minuto Y ni eso Yo creo que Ha durado el combate Y ya pues Escapa A ver ¿Te vas a parar O no te vas a parar? Me están mareando ya A ver Te vas a salir de plano Tío Te vas a salir de la cámara Joder Nada Que no se detiene Pero ¿Qué cojones? ¿Cuánto aguantas en el aire? Vale Vale A ver Va recto Va recto No gira Eso quiere decir Que va bien En caminada Venga Eso es Buena chica Vamos Bien Vale Bueno Si queréis aprovechar Para guardar O para hacer cambios En el combate Pues hacerlos Vale Eso no implica que Pues se vaya a ir Ya se queda ahí Hasta que La embistáis Con la nave Vale Vamos a ver A por ti que voy Ahora fijaros Que está en tierra Otra vez Con lo cual Vamos a robarle Bueno Espérate El primero ha sido En el aire El primer combate Ahora no Ahora como veis Está en tierra Vale A ver Vamos a curar Que si no nos mata Nos mata Aquí en medio Hostia Hostia tío Vamos a ver Buf No soy yo Buf O somos rápidos Vamos a ver Vamos tío Vale Vale Ha escapado Ha escapado muy pronto Bueno No pasa nada Mejor Así no nos complica Como ya veis Es que joder Quita bastante La cabrona Con sus golpes Vale pues Perderla de vista La seguimos Hostias Pero Que cojones Donde coño has sido Ah Ahí estás No te me escapes No te me salgas De plano Vale Vale si os acordáis Ahora que estoy Estoy memorizando En el combate Que tuvimos Contra Y a Midel Le quitamos Un anillo Mala suerte Pero esto no quiere decir Que se le puede quitar En todos los combates De hecho Eso no lo tiene En combates aéreos Si no me equivoco Tiene Es decir El primero que hemos tenido Contra ella Ha sido un combate aéreo Pues Para robar Tenía un círculo Me parece El accesorio de círculo Y en combates Contra tierra Creo que tenía Un trozo de seguridad O algo así Pero Si se los queréis quitar Pues Vaya vosotros Pues no Pero vamos Vaya vosotros Cansa ¿Verdad? Cansa un poco Seguirla Que sí Pues Imaginaros La primera vez Que yo Intente Encontrarla Entre cada Combate Y combate Pues Me desaparecía Completamente Vamos Me tiraba Más de 20 minutos Sin exageraros Más de 20 minutos Intentando Bueno Simplemente buscarla Por el mapa Luego después Hasta que Hacía la siguiente parada Pues casi Fácilmente 40 minutos Me tiraba Desesperante Pero en fin Es lo que hay Tampoco Vamos a A pedir mucho ¿No? Simplemente con que la encontremos bien Y ya está Ya no vale Vale Va recto Igual que antes Venga No gires Vamos Vamos Venga Vamos Vamos Preciosa Venga ¿Dónde paras? Vale Genial Vamos a ver Pues venga Levantamos a Cloud Y nos curamos Con una Una carpa Muy bien A ver No sé si ponerme Algo más de De protecciones O más vida Porque fácilmente Nos deja Casi muertos Con el ataque Esa última Hostia A ver Bueno Venga 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Dónde estás? ¡Maldita! Te me has escapado. ¿Dónde estás? No, por favor. ¡No! No te me pierdas. Se me ha perdido, tío. Hostia, chicos. Para encontrarla ahora. ¿Cómo mal? Simplemente hay que dar vueltas por el mapa. ¡Vueltas como tontos, vamos! Como gilipollas por aquí en medio. Bueno, pues... A ver, voy a cortar, ¿vale? Voy a cortar porque esto es absurdo. Esta búsqueda... Pues... Le voy a intentar... Ah, mira, ahí está, ahí está. Vale, 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 vale. Ahí estás. Entonces nada, vale. Nada. La seguimos. Muy bien. No sé ahora dónde parará, pero... Si se para en Cañón Cosmo, quiere decir que ya... Es el último combate, ¿vale? De bumper. Bien. Bien. Entonces... Gracias por ver el video. 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 Vale, a ver, se ha parado en mitad del cráter del norte. Hostia puta, tío. Ahí se ha quedado, vale. Bueno, pues como no se va a mover de ahí. ¿Verdad? ¿Por qué no se va a mover de ahí? No seas tan asquerosa. Y quédate ahí. Bueno, vale, pues vamos a intentar restaurar la vida, chicos. Que no me fío. Vamos allá. Venga, una carpa y como nuevos. Vamos al ataque. Anda, espérate, que ha pasado. Ah, vale, vale. Al entrar aquí se produce una escena. Espérate. Vamos allá. Vamos allá. No. No. Gracias por ver el video. 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 Vamos a ver... Vamos a ver... Ojalá que no... Ojalá que no, pero va a ser que sí. Míralo, tío. ¿Será puta? No creo que... ...haya tanta suerte como antes... ...que lo hemos encontrado... ...relativamente fácil. Pero ahora... Puf, no sé yo. Vamos a ver. Bueno, espera. Quizás si vamos directamente a Cañón Cosmo... ...que es donde hace su última parada... ...igual pues... ...igual pues... ...nos espera ahí, ¿no? Vamos a ver... ...Cañón Cosmo estaba por... ...aquí. ¡Anda, mira! ¡Qué bueno, ¿verdad? ¡Hostia puta! Si yo voy a... ...a estar persiñándola a meter aquí todo el día. ¡Hostia puta! Ya ha hecho aquí su parada. Vale, la última. Muy bien. Perfecto, pues venga. Vamos a ver. Esta vez vamos a intentar... ...como seguramente... ...eh... ...bueno... ...vayamos a matarla con Zid... ...pues vamos a intentar poner con él... ...las cuatro materias... ...habilidad enemiga, ¿vale? Porque... ...arma última... ...bueno, ejecuta... ...la habilidad que os he dicho antes... ...flama de sombra... ...cuando muere... ...al personaje que... ...eh... ...bueno, la da el último golpe... ...vale, así que vamos a intentar... ...matarla con Zid... ...y así... ...esa habilidad... ...queda prendida en las cuatro materias... ...de golpe. Flama de sombra... ...una de las últimas... ...y... ...y las más potentes. Venga. ...tenemos las cuatro... ...vale... ...por venga. ...a por el último combate... ...vamos allá. ...y... 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 ...vale. ...no se puede alcanzar. ...hace falta tener al Master de largo alcance... ...en combates aéreos... ...bueno. ...a ver... ...esperate... ...vamos a... ...utilizar... ...sí... ...mejor... ...para defendernos... ...en guardia... ...no me hace que nos mate... ...y regenerar... ...vale. ... ...y'ecneal... Vale, la he hecho Antes de morir Antes de morir o quizá ya está muerta Espérate, a ver Alá, cuatro mil Madre mía, tío, ha muerto, vale, pero joder Qué pasada Cuatro mil quinientos, tío, hostia Pobre Zid ¿Qué lo has hecho? Bueno, aquí veis, el porrón de AP que nos deja Y de experiencia Una lástima que Zid no gane nada, pero bueno Ha ganado, sí, una habilidad enemiga Pero poco más Bueno Demuestra algo Arma final ¿Qué será? ¿Qué será eso? ¿Qué será? Arma final, pues Ahora lo veremos Vale, a ver Vaya forma más tonta de morir tiene Joder La que ha liado, tío Parece más bien que ha caído un meteorito en vez de morir alma última Hostia puta Bueno, vale A ver Vamos a Hacer una Una pequeña cosa Vamos a ver Esto que habéis visto Esto que habéis visto es Bueno, algo simple Se supone que la muerte de arma última no está acceso a un sitio secreto del juego ¿Vale? Que es el bosque de los ancianos Ahora lo miraremos Porque de hecho es una de las partes que quiero hacer Chicos Y posiblemente la haga antes de acabar el disco 2 Vale, así que Vamos a ver Nos ha ofrecido arma final Bueno Cojones Directamente equiparla con Claude Vale, aquí estás Bueno Ataque 100 Ranuras el máximo 8 Y todas combinadas Crecimiento ninguno Arma final, pues Como tal no tiene crecimiento ¿Vale? Pero En este arma de Claude Pues Es Vamos El daño que provoca Es proporcional A la vida actual que tenga Claude Chicos Referente a la máxima ¿Vale? Si está al tope Pues se quitará Bastante Bastante más que otras armas Chicos Vale, posiblemente Bueno, casi como Cid 4000, 5000 Fácilmente por golpe Pues quita ¿Vale? Si está menos vida Pues quita menos Pero bueno Vamos a equiparla Ya que esta arma es una de las más importantes Del juego Conseguirla Así que Bueno Un poco más Vamos a ver Cid ¿Qué te ha pasado? Hijo mío Te ha dejado un poco mal Hostia puta Te ha sobrepasado la vida Pero bueno Has aprendido esto Vale Gran daño sin elemento De enemigo Gasta 100 DPM Como os he dicho Una de las habilidades más potentes Chicos Hay otra más Que es caja de Pandora Si no me equivoco Pero En fin Ya se aprenderá Muy bien Con las cuatro materias Aprendida Vale Bueno Vamos a ver Vale Guardamos Y ahora vamos a acercarnos Al bosque este Para que veáis Que ya se puede entrar Y básicamente Este bosque Se puede hacer De dos formas O bien matando A la tipa Esta arma Última O bien Con un chocobo Un chocobo Azul Si no me equivoco Azul o negro Uno de los dos Pero bueno La forma más Última ya está Para que ya Pues quede accesible Chicos Vale Simplemente pues Avanzáis por ese Gran agujero que ha hecho Hasta llegar al bosque Y ya pues Completáis esa parte Vale Es un bosque que Bueno Posiblemente es un poco Confuso Vale Porque tiene Una especie de De minijuego Escondido Vale Que son ranas Hay que avanzar Por el bosque Gracias a unas ranas Unas ranas Unos sapos Ya lo veremos Porque quiero hacerlo Ese recorrido Vale Para conseguir Bueno Aparte todo lo que hay ahí Que son materias únicas Materia Bueno Es una invocación Invocación tipón Si no me equivoco Materia Fulminar a todos El arma de Cloth Apocalipsis Que si no me equivoco Tenía Vale Así que todo eso Lo iremos consiguiendo Poco a poco Chicos Vale Así que fin del episodio Bueno Ahí está Como veis El bosque El bosquecito Vale Entráis y ya Pues completáis esto Pero bueno Lo haremos en el siguiente capítulo Chicos Vale Así que un saludo para todos Gracias Como siempre a los que me seguís Y hasta la próxima ¡Gracias!